Mira a Henry, parecía tontito, ¿eh? Ya me he dicho ahora, qué puntazo Es un puntazo, ¿eh? Mira, 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 ooooh Mira, mira Madre santa, ya va, qué puntazo Hemos hecho un buen trabajo No puedo esperar nada más de eso De un tokio del arquitecto No me sorprende Ya me sorprende En este momento se va, señor No te pierdes tus habilidades, David ¡Ay, Henry! Papá, ya puedo, tranqui, ya verás. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero tío! ¡Prende su oficio, mamá, de verdad! ¡Vividor, no! ¿Quién sabe lo que el futuro tiene para cada uno de nosotros? ¡Vo que casi te has terminado! ¡Pero necesitas polizar, entonces, Henry va a traerlo a ti! ¡Excelente! ¡Fueno trabajo, muy bueno! ¡Un espelado como este, traer honor a su becer! ¿Qué dices, Sir Isvan? ¡Verdad, Sir Radzi! ¡Si es verdad! ¡Si es rastri, rastri, rastri! ¡Si es rastri, rastri, rastri! ¡Si es rastri, rastri, rastri! En Praga o Viena ¡Estás bien! ¡Es una historia muy larga y peculiar! ¡Suscríbete a escucharlo sobre una copa de vino, pero... ...dudio se llama y me voy a ir. ¡Esto! ¡Espérate de tu padre! ¡Elo realmente es un maestro en su arte! Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar, chicos Eso no, a ver, esa escena ya la vimos a bien ayer en el directo Pero se me cortó justo aquí, más o menos Señor Voy a abordar aquí la partidilla por lo que pueda pasar Esto era larga y curiosa, papá Pero no será hoy Alguien puede esperaros con una ballesta Alguien puede esperaros con una ballesta ¿Puedes hablar como si has visto que suceda? Un hombre de mi edad ha visto mucho. Ser un monstruo no puede traer la gloria, pero tiene sus beneficios. Como mantener tu cabeza en tus brazos. Quiero terminar mis días en Scalic. Aquí, debajo del árbol de lindón y por tu madre. ¿Qué digo yo? Un día. Pero primero me gustaría ver el mundo. Conocer a nuevos personas. Conocer a ellos o ganar a ellos. Conocer. Tienes que seguir adelante. Entonces no necesito aprender a aprender a jugar. Cinemática y no me deja hacer nada. Aquí creo que empieza lo duro. Un mensajero. ¿Estás preocupado? ¿Qué ha sucedido? Uh oh. Arrasar con todo. ¡Mil madre que de peña! ¡MIL MADRE DE PEÑA, TIO! Escuchadme, Al. Escuchadme, Al. Escuchadme, Al. Escuchadme tientemente. Te mandas para ir a la casa y coger cualquier otra cosa importante que haya en el baúl. Luego voy a ir al castillo. Tu madre está en la ciudad. Voy a traerla y seguiré atrás. Voy a ir con ti. No. Haz lo que digo, ahora mismo. Diga la sorda, Sir Reza. Si algo ocurre, se cuidará de ti. Me manda. Buah, chaval. Buah, Dios. No, no, no. No, no, no. ¡Puede! Tenemos que cerrar las puertas. ¡Mirad! ¡Vamos, estamos cerramos! ¡Mirad ahí, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Henry! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos dentro rápido! ¡Tenemos cerrar las puertas! ¡Vamos! ¡No te preocupes conmigo! ¿Estás malo? ¡No te puedo volver! ¡No te puedo volver! ¡Ah! ¡Claro, tío! Su madre es su padre, joder. Mira ahí va. . ¡Hostias! Buena el tío, eh. ¡Arquero! ¿Quién dirá Henry? Si no saben coger la espada, tío ¡Oh, santo! ¡Ostras, tío! ¡No! Eso no es necesario, hombre Pero lo que sea, Dios, no se ve tampoco Cuchillada Ni sangre, ni demás, no sé El juego en ese aspecto está bien, ¿eh? Quedaros con esta cara Que algún día la volveremos a ver Corre Henry, por tu vida Bueno, chicos, pues hay que dejarlo aquí Lo siento mucho, me ha pillado el toro, no me ha dado tiempo A más, aquí continuaremos Si Dios quiere, esta noche O buscas un caballo y cabalga Hasta Thumball Avisández lo que ha pasado Tengo que buscar un caballo y escapar Pero es que me tengo que marchar Vaya movida, ¿eh? ¿Cómo se parece a este al que ha montado a sus padres? Se parece un montón Un montón Empieza lo interesante, ¿eh? Pero fijaros en ese detalle De las espadas y demás Tienes espada de Sirret Tienes... Trofeo ganado, hijo de herrero Ha sorprendido Cumanos No sé qué es eso Partida guardada Bueno, lo tengo que dejar aquí Lamentablemente Partida guardada con lo cual Dejo que me da igual ¿Puedo dejar un collojón a este? Eso es chungo, ¿eh? Tiene una espada Yo no Venga, mátame, mátame Que me tengo que marchar Chavales, los he dicho Un saludo como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Cómo no lo de...? Aquí Es que no le he dado ni una, ¿eh? Dar una patada por lo menos, Henry A ver, sea un tortazo, tío Yo que sea Mano abierta Oh... Ahora sí O sea, mi padre murió de un espadazo A mí me lleva dando los 17 Oh... Hemorragia Hay que vendrán esa herida Te voy a hacer muy bien Lo del combate Lo que es agarrar Y eso Bueno, señores Nada más Un saludo como siempre Fin de la partida Has muerto en combate Se pone interesante Pero, claro Hay que escapar Pero, bueno Como tú, voy a cortar el rollo No escapé Lo dicho Nos vemos en Kingdom Con Tribalán Chao